Mamita, solo te puedo decir que te siento mía, mamita mía Tú eres mamita, mamita mía, tú eres mi encanto y mi alegría Por eso mamita te quiero tanto, tú eres lo grande que hay en mi vida Y yo quiero que siempre cuentes conmigo, tu soledad no es mi alegría Y ahora la realidad de mi vida es tu mamita, mamita mía Eres rocio tempranero, linda flor de la mañana Tú sabes cuánto te quiero, mi linda mía, mi hija de porcelana Yo soy la brasa encendida, el calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina, quien me da vida Música Eres rocio tempranero, linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero, mi linda mía, mi hija de porcelana Yo soy la brasa encendida, el calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina, quien me da vida Por eso mamita, es que te quiero tanto Música 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 Mamita mía Música 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 Música